La Habana de hoje Cuidado de hoy Elro de hoy La Habana de hoy Medis maquillito Elro de hoy Y la Habana de hoy 15 años Y para hoy Esa es un momento En la Biblia La Habana de hoy La Habana de hoy Gurugamba Ama joro Yaritebibo sometimes Zirijoro turasosa Stay ready Kuri big mantis Look above and believe the farm tonight Everybody will remember Umutabikango amabu gisango Mudatinyaziga nitawaro Rute Rute mwa Rute kangal Chane Rasana 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 Grigigigigigigigigigigigiga Ti ngeru ya wa mungu Mñeyera Yurugiro Ruto zguinore, awahungu wa tepja chane Usaisire eshkwa kaseka, umenesha ashira Ngo hato batamniti chiguali mama we Umutabikangwa mabugisango, mudatinyaziga nitawaro Ruti, roti nwa, rutikanga chane Ngo hato batamniti chan Ngo hato batamniti chan Ngo hato batamniti chan ¡Suscríbete al canal!